orgánica de procesos electorales para que se investiguen los presuntos hechos presentados el día de hoy por el diputado Julio Chávez, donde aparece un connotado representante, un connotado miembro del Comando Venezuela, militante y miembro de la dirección nacional del partido donde milita el candidato de la ultraderecha Enrique Capriles Radonsky. Esos hechos se deben investigar a la luz de que los presuntos indicios allí establecidos señalan que este señor, hablan de reuniones en el extranjero, serán enviados de los banqueros prófugos quienes se reunieron con este diputado miembro de la dirección nacional del partido Primero Justicia, candidato del candidato de la ultraderecha a la alcaldía del municipio Sucre, fue su candidato, fue quien lo apoyó y además forma parte de esa macolla de cinco miembros donde están Briquet, donde está el candidato de la ultraderecha, donde está el Timari, donde está Leopoldo López y donde está esta persona, el diputado Juan Carlos Caldera. En consecuencia nosotros... ¡Gracias!